Nos encontramos en el stand de los alumnos de 5 grados de Lidia, hoy de 8 de octubre. ¿Qué significan las máscaras? Las máscaras significan, representan a los aborígenes. ¿A los aborígenes? ¿Qué podés contar sobre las máscaras? La mía que la puse. ¿Eh? La mía que la puse. La mía que la puse. Por lo tanto, las máscaras. Gracias por ver el video.